Hilda Patricia Logombra, me golpea ese apellido. Ella es la directora del nuevo modelo penitenciario. Y nosotros aquí, en el rumbo de la mañana, le damos la bienvenida. Bienvenida, directora. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar hoy aquí con ustedes. Doña Hilda, cuéntenos cómo va avanzando todo este nuevo modelo. ¿Qué podemos esperar y cuáles son los planes? El modelo de gestión penitenciaria en estos 18 años de reforma ya cuenta con 22 centros de corrección y dos preventivas. La preventiva de San Luis y la preventiva de Ciudad Nueva, que es un reto para el modelo de gestión penitenciaria porque nosotros somos formados para trabajar con personas ya con una orden de prisión preventiva. Con estos dos planes pilotos que tenemos, hemos adaptado todos nuestros protocolos para la primera atención que necesita un ciudadano cuando tiene ese primer contacto con la justicia. En esos centros podemos garantizar el derecho a la asistencia jurídica, asistencia médica, su alimentación, que puedan tener un lugar donde poder dormir y que sean presentados de manera oportuna a la justicia. También podemos decir que tenemos grandes avances en el ámbito educativo. Hoy tenemos más de 360 privados de libertad cursando carreras universitarias en cada uno de los centros de corrección de manera habitual, de manera presencial en el caso de los privados de libertad que ya están en la etapa de prueba. De ese grupo de privados de libertad que están en la universidad, tenemos cuatro ya que están realizando posgrado. Y de esos una gran cantidad. Y siguen privados, ¿verdad? Y siguen privados de libertad. Y de eso una gran cantidad que iniciaron sus cursos en alfabetización en el modelo. ¿Cuánto tienen ustedes, por ciento, de toda la población carcelaria del país? Más o menos. La población penitenciaria de nuestro país está alrededor de 27 mil privados de libertad y de eso el 32% está en el nuevo modelo de gestión penitenciaria. ¿Cómo 10 mil, más o menos? 10 mil 154 para ser exactos. Mira, el único que tiene experiencia carcelaria aquí, por desgracia, soy yo. Y sé que hay una herencia en el trato inhumano y cruel de las cárceles. Es que el problema del trato humano es integrar en el trabajo productivo o en la formación a los presidiarios. ¿Hay alguna forma de integrar en actividades productivas, además de la integración que tú refieres de la educación a los presos? Sí, nosotros a través del Instituto de Formación Técnico Profesional estamos capacitando a los privados de libertad en diferentes carreras técnicas. Pero también tenemos áreas productivas, tenemos granja de pollo, tenemos panadería en cada uno de los centros. Puedo poner un ejemplo en Elías Piña. Nosotros tenemos una panadería que vende, me atrevo a decir, que el mejor pan de la provincia de Elías Piña. Y eso, todo eso lo hacen los internos. Todo eso lo hacen los privados de libertad. ¿Qué hacen ese dinero? Ese dinero, nosotros, los privados de libertad tienen un suerdo que es distribuido de esta manera, un 50% es enviado a sus familiares, un 30% se guarda para cuando salga, pueda tener un ahorro y pueda reintegrarse. Un 10% se da al sistema y un 10% entonces para que puede consumirlo dentro del centro. Pero tenemos también talleres de banistería, tenemos talleres de artesanía, los uniformes de nuestro personal penitenciario que se está formando en la Escuela Nacional Penitenciaria, también es confeccionado por los privados de libertad. ¿En un taller especial, ¿verdad? Sí, tenemos talleres en centro de Najayo Mujeres, en Moca, y así sucesivamente va a depender. Por ejemplo, en Higüey tenemos un taller de Chacabana y tenemos diseñadores que van allá a contratar a los privados de libertad para que puedan trabajar en esos diseños. Los familiares, perdón, ya los familiares están visitando a los privados de libertad, o sea, ya se aperturó a raíz de la pandemia las visitas. Nosotros estamos en el proceso de organizarnos para que los familiares puedan asistir o visitar a sus familiares dentro de prisión. Aprovecho para motivar a los familiares para que se vacunen, porque ese va a ser el ticket de entrada. Los familiares que cuenten ya con sus dos dosis de vacuna son los que van a poder visitar a los privados de libertad. Maitrada, perdón, Fafa, pregúntale. Sí. Además del problema de la aprendizaje, que es una buena información la que tú das, de que hay una atención en ese sentido, en la cárcel ha habido una preocupación por la calidad de los vigilantes de la cárcel. La cárcel era un negocio brutal para la preferencia, para el tratamiento de los otros, para las consideraciones, incluso hasta para tener acceso a la calle bajo control policial. Es decir, el sentido de la prostitución, de la vigilancia en la cárcel, también ustedes lo están enfrentando. Nosotros tenemos, don Fafa, un personal especializado para trabajar con personas privadas de libertad. El personal de seguridad vigilante de tratamiento penitenciario es formado por la Escuela Nacional Penitenciaria. Son los que llaman BTP. Son los que llaman BTP. Ese personal dura un año de formación en la escuela y van trabajando en diferentes etapas, desde el trato humanizante del privado de libertad hasta la psicología del privado de libertad y la seguridad dinámica, porque nosotros tenemos un método. Mientras más ocupado esté el privado de libertad, a cero ocio en nuestra política, menos incidencia va a tener que tener el personal de seguridad. Por eso nuestro personal también de seguridad está en las áreas de tratamiento. Nosotros tratamos de que ese personal se vaya capacitando. Tenemos médicos que son vigilantes de tratamiento penitenciario, psicólogos, abogados, y buscamos un trato humano, un trato respetuoso con los privados de libertad. Pero una pregunta, ¿cómo hacer? Porque cuando uno piensa en cárcel, piensa en caos, en armas, en droga, en todo lo que puede pasar en una cárcel. Piense en la victoria. Exacto. Exacto. Esa es la imagen que tú tienes. ¿Cómo entonces estos privados de libertad deciden, aceptan ser parte de esta nueva gestión? ¿Es una precalificación que ustedes hacen de los privados de libertad? ¿O una persona que llega rabiosa y dice, no, yo soy más de la típica cárcel? O sea, ¿cómo hacer ese cárcel? Del viejo modelo. Del viejo modelo. ¿Cómo hacer esa transformación? Nosotros, primero, para recibir los privados de libertad, debe haber cometido un hecho en la jurisdicción donde se encuentre. Por ejemplo, Santiago, en San Cristóbal, nosotros tenemos tres centros de corrección. Uno que pertenece a la provincia de San Cristóbal, Najayo Hombre, que pertenece a la provincia del Distrito Nacional, y Najayo Mujeres, que abarca prácticamente el sur. Luego que llegue esa persona, la ley establece, y la nueva ley correccional también así lo ha establecido, la etapa de observación, que dura de 10 a 30 días, donde un grupo de técnicos, el área médica, psicólogo, el área jurídica, establecen un protocolo unificado para poder nosotros diseñar un plan de vida dentro de la prisión de esa persona, con una proyección, porque la mayoría llegan por tres meses preventivos. Entonces, en esos tres meses nosotros detectamos cuáles son las necesidades de ese privado de libertad. Bueno, no está alfabetizado, va a la escuela de alfabetización. Y si tú vas a la escuela de alfabetización, entonces en vez de dos horas de visita, que te corresponde por estar en la escuela, te damos más privilegio, más horas de llamada, y así sucesivamente, porque no podemos obligarlo. Pero tratamos de motivar a las personas para que puedan ingresar. Y para eso también involucramos a los familiares, a través del Departamento de Asistencia Social, para que nos acompañen en ese programa de tratamiento a esas personas. Administrada, yo conozco de su trabajo, en serio, de mucha dedicación. Dilo, fuiste su profesor. De mucho tiempo, sí. Compartimos en las aulas también. O sea, yo sé de su trabajo, de su rol y de su equipo que la acompaña. Ha habido quejas que se han hecho públicas, de abogados representantes, de personas que están en el nuevo modelo, incluso de los últimos casos, como creo que Pulpo, Coral. O sea, quejas de dietas y de ejercicio y que no lo dejan ver. ¿A qué obedecen esas quejas que se hicieron públicas y que hasta el defensor del pueblo debió de ir allí para constatar eso? ¿Y por qué se deshecho? Si nosotros sabemos que ustedes tienen un desempeño muy idóneo, muy eficiente durante todo este tiempo que han estado allí. Nosotros en el modelo de gestión tenemos más de 180 privados de libertad que se encuentran en la categoría de máxima seguridad. ¿180? 180. ¿Máxima seguridad qué significa? ¿Qué significa? Máxima seguridad, tal como lo dice el nombre, máxima seguridad requiere estrictos protocolos de seguridad. Entiéndase que, por ejemplo, nosotros tenemos un horario regimental donde todos los privados de libertad a las 8 de la mañana van al comedor a comer. Estos privados de libertad que se encuentran en máxima seguridad reciben el desayuno en su alojamiento. En vez de ir a las aulas, entonces ese personal recibe la visita del profesor en esa área. Que esas áreas son custodiadas por la unidad de traslado de altos riesgos, que son nuestras unidades especiales, que son formadas para trabajar con personas que están en la categoría de máxima seguridad. Nosotros tenemos un protocolo muy estricto que busca primero garantizar la integridad física de la persona, garantizar la seguridad del recinto donde se encuentran, porque también nosotros tenemos privados de libertad que ponen en peligro a toda la población penitenciaria, pero también evitar que esas personas continúen realizando delitos desde la prisión. Muchos privados de libertad pudieran tardar en adaptarse a lo que es un régimen de seguridad. Inclusive es que estar en prisión es difícil, sea en máxima seguridad o en población común. Y lo puede decir don Fafa. Es difícil aceptar esa realidad entendiéndose si usted es inocente o es culpable, prisión es prisión. Pudiera yo entender que por ahí, si es rico o es pobre, adaptarse a un sistema que es humilde, porque realmente nosotros entendemos que se le aplica a todo el mundo igual. Pero eso va a decir a un rico que sabe leer, que sabe escribir, que ha hecho cursos, ¿qué tú le puedes ofrecer en una cárcel para motivarlo? Bueno, el área de psicología, después que hace su levantamiento, el área educativa, debe buscar cuáles son los talleres o cursos que hay que darle todos, todos el conocimiento no pesa, todos debemos recibir un curso. Pero ¿por qué la queja magistrada? ¿Por qué ellos se quejaron públicamente? Bueno, algunos se tardan en aceptar su realidad. Por ejemplo, hay un tema de dieta, que querían fruta y eso. ¿Qué es lo que eso significa? Nosotros en cada una de las cafeterías que están en los centros de corrección, vendemos diferentes tipos de servicios, desde yogur hasta un plato de fruta, quizás dos veces a la semana, no todos los días, para que todos puedan tener acceso a poder comprar. Nosotros como sistema tenemos una dieta balanceada para todos. Pero más o menos, ¿cuál es el menú? Para uno poder entender. Bueno, el menú que ofrece el sistema, pudiera decir que hoy en la mañana, en Elías Piña, se pudiera estar desayunando avena. Avena. Y los que son diabéticos están desayunando avena con poca azúcar. Con poca azúcar. El que no quiera consumir ese desayuno, tiene acceso entonces a la cafetería o a la economía a comprar. A comprar. A comprar sus alimentos. En la cafetería vendemos fruta, sándwich, jugo, palomita. Ay, mi Juana, yo voy preso. Más de lo que me da Juana. No, no, no estar preso no es fácil. Dos cosas. El que está encargado de la vigilancia en los centros, tiene un trabajo excepcional. ¿Tienen algún tratamiento especial en la remuneración? ¿Les dan una especialidad a los agentes que trabajan en las cárceles? El sistema salarial. Bueno, el sistema salarial de nosotros, nosotros estamos luchando para que nuestro personal pueda recibir, no el suerdo que se merecen, porque realmente no habría forma cómo pagarles, sino un suerdo que se acerque al precio de la canasta básica, para que ese personal no se sienta tentado a realizar actos de corrupción, porque no tenga para poder darle a su familia. Nosotros tratamos siempre a través de la Escuela Nacional Penitenciaria que ese personal por lo menos vaya tres veces a las aulas con el fin de ir actualizando los conocimientos, porque el crimen organizado todos los días tiene una estrategia nueva y nuestro personal no puede quedar atrás. Tratamos también con el personal de orientales a través de la ética, tratamos de que las condiciones que tienen dentro de los recintos penitenciarios, porque nuestro personal pernota dentro de los recintos sea la más aceptable posible. En los centros, el mismo alimento que comen los privados de libertad es el mismo alimento que come el director del centro, y es el mismo alimento que come el agente BTP que se encuentra en una torre. Por tanto, tiene que ser buena, tiene que comer lo mismo. Dos cosas. ¿Hay alguna posibilidad de que las parejas puedan encontrarse en la cárcel? Bueno, nosotros tenemos el programa de visitas conyugales, tanto para las mujeres como para los hombres. Antes solamente se les permitía a los hombres. El modelo de gestión penitenciaria estableció su protocolo de visitas conyugales para todos. Luego que nosotros iniciemos con las visitas familiares, la visita de los niños, porque los niños tienen derecho a ver a sus padres en prisión. Es un proceso, iniciemos también con la actualización de los expedientes de visitas conyugales, porque con su pareja, no es que usted va a cambiar una hoy, y mañana viene una. Hay amigos míos que no pueden caer presos. Luego de eso, luego de eso, iniciamos entonces con la visita conyugales, pero ahora mismo estamos trabajando con visitas familiares. La última pregunta, ¿hay prácticas de deporte organizado en las cárceles? Claro que sí. Este fin de semana tuvimos un torneo en la región norte, donde participó el centro de Puerto Plata, Mao, Santiago, Dajabón, jugando básquet. Tenemos también juegos de mesa. Tienen equipo de baloncesto. Tenemos equipo de baloncesto, de softball, de ajedrez. Tenemos equipo de bolivor, y así sucesivamente, según las necesidades de cada centro de colegio. Yo solamente quiero ver los presos de alto perfil. Un coral, un pulpo, cualquier. En todos los sistemas del mundo hay presos que son de alto riesgo y delicado. De alto riesgo y alto perfil. Y hay seguridad máxima y todo esto. ¿Cómo está funcionando eso? Hasta ahora normal. O sea, nosotros no tenemos ningún inconveniente. Los programas de seguridad siguen trabajando y actualizándose. También los programas de tratamiento. ¿Por qué se interesa tanto el presidente? El que requiere atención médica, ya sea de nuestros médicos o de sus médicos privados, porque tienen derecho todos los privados de libertad a solicitar que sus médicos sean evaluados por ellos, también son llevados también a esa área cuando se requiere. O sea, hasta ahora nosotros no tenemos novedades que podamos decir relevantes en dichas áreas. Uno de los problemas que tenía la cárcel era la forma del encierro. Yo estuve en celda donde teníamos que estar sentados porque no había espacio ni siquiera físicamente para tu desplegar. Era doblado sobre las rodillas. En otras ocasiones era tan grande la concentración de la gente que teníamos que usar la cama por turno. ¿Cómo es el problema del espacio para el encierro y la posibilidad de la convivencia dentro de la gente? Las áreas, nosotros tenemos diferentes áreas. Máxima seguridad puede tener 12 metros, 7 metros, dependiendo si la persona está en habitaciones dobles o habitaciones individuales o triples. También tenemos. Según los estándares internacionales, nosotros cumplimos tanto con el espacio y la iluminación y la ventilación de cada uno de los centros. Cada privado de libertad tiene su cama. No tiene que pagar un solo peso por la asignación de su cama, su colchón, su sábana. Viven dignamente. No duermen parados ni duermen sentados. Ni tienen que pagar por un espacio ni nada. Duermen dignamente. Que si el colchón es bueno o no, bueno, es el colchón que tienen todos. El que tiene todo el mundo. El que tiene todo el mundo. Magistrada, finalmente de mi parte, la tasa de reincidencia, ustedes la miden. ¿Cuánta gente vuelve a delinquir? ¿Qué por ciento vuelve a delinquir? ¿Y cuántos se salvan, se reinsertan, se reducan en el nuevo modelo? En el modelo de gestión, menos de un cinco por ciento. Y esa tasa comparada con los países de la región es sumamente baja. Para nosotros es nuestro... Menos de cinco de cada cien vuelve a delinquir. Vuelve a delinquir. ¿Regresa donde ustedes? Exactamente, regresan. Porque nosotros lo acompañamos a través de los programas de prueba y medio libre. Igualmente también... Es una tasa muy buena, ¿no? Sí, es una tasa muy buena. De las mejores de la región. Por eso, el modelo de gestión penitenciaria es oferta país y referente como buena práctica penitenciaria a nivel de la región. Fafa tenía otra pregunta, porque yo no sé si Fafa... Aquí está preguntando el preso o el compañero de camino. Oye, no, no, escúcheme, porque él tiene que darle la oportunidad, Ricardo, porque tú no sabes si Fafa quiere volver a estar preso. No, 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 ya, no, es una etapa superada. Yo quiero expresarte que me alegra oír la modificación que hay en el sistema carcelario. Porque en el fondo, lo último que puedo preguntarte, la tortura era un instrumento permanente. Darle una pela a un preso puesto por un oficial era una cosa normal. O aparecer con esa actitud, que yo supongo que eso ha desaparecido en la prisión de ahora, ¿o no? Si sucede, tenga la seguridad que ese agente de seguridad o quien haya participado con acción o omisión es sometido a la justicia a los fines de que violentó un derecho y violentó la integridad de ese privado de libertad. Nosotros no somos un sistema perfecto. Quizás miles de historias de personas que han salido del sistema penitenciario pueden explicar lo mejor que yo, pero es lo mejor que tenemos en nuestro país ahora mismo. Un llamado a la gente que no se escucha. Hay gente que no tiene trabajo, que no tiene domicilio, que oyendo esto a lo mejor quiere estar preso. Que evite eso. Nadie quiere estar preso. Nadie quiere estar preso. Estuve domingo el pasado, Francis Fafa, el 29 fue que yo estuve, conversando con los BTP y los directores y sus directores en una conferencia sobre el servidor penitenciario y la ética pública. Es un personal muy preparado, muy disciplinado. Gente que se ha invertido para formar a través de los años. A mí lo único que no me satisface es que ha crecido poco, ha avanzado poco. Debiéramos de tener nosotros un nuevo modelo, ya más avanzado, con más infraestructura, más expansivo. ¿Por qué da tanta brega cambiar? Bueno, falta de recursos. Falta de recursos. Con el establecimiento que se ha construido para la Victoria, el modelo de gestión penitenciaria pasará de un 32 a un 64%. 64 va a pasar. 64% porque la Victoria solamente tiene 8 mil de los 27 mil privados de libertad que están en nuestro país. Y próximamente también tendremos el centro de Pedro Corto, que tiene capacidad para 1,200. Y no quería olvidar una parte. Nuestro personal está siendo capacitado y la mayoría de los directores del centro de corrección tienen maestría en administración penitenciaria. Es decir, que ellos no tienen excusa para portarse mal porque lo estamos capacitando y lo estamos supervisando para que los protocolos se cumplan y que todos los privados de libertad sean tratados de manera igualitaria. Muy bien, muy bien. Erika, ¿cuál es tu preocupación? No, gracias a la magistrada Hilda Patricia Lagombra, la coordinadora nacional del nuevo modelo de gestión penitenciaria. Magistrada. Y a propósito de eso que usted dijo, de la victoria. Cuidado. Va a tener inquilinos nuevos, poderosos y hasta buenos mozos algunos. Ay, Dios. Dios mío. Ay, Dios mío.